La facturación electrónica es ahora. Hágalo con Softland. Visítenos en www.softland.cl. Presenta Medio a Medio. Bueno, ha sido parte de la discusión de esta semana a partir de esta conferencia de prensa del ministro de Hacienda, donde él se preocupó de clarificar que esta no era una reforma a la reforma tributaria, entregó algunas luces, pero sobre lo que hay sobre la mesa queremos conocer algo más, Paula. Exactamente. Y le vamos a preguntar a Claudio Agostini, que es economista, que es experto tributario independiente, y cuesta muchísimo encontrar expertos tributarios independientes, porque queremos que nos ayude a entender lo que se ha llamado la simplificación de la reforma o la reforma a la reforma. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Claudio, yo tengo una primera pregunta. Si miramos al país y miramos más o menos cuánto ganan los chilenos, de dónde reciben sus ingresos y a través de qué vías, ¿a cuántas personas van a afectar, cuántos deberían estar atentos a los cambios, a la simplificación que se está haciendo para la reforma? No te estoy preguntando a quién afecta la reforma, porque la reforma nos afecta a todos en la medida en que, qué sé yo, genera variables que pueden afectar la inversión, para bien o para mal, digamos. Pero, ¿quiénes tienen que estar mirando la declaración de impuestos y decir, ah, está cambiando la reforma? ¿Todas las personas, la mitad de las personas? No, la verdad es que no es mucho. Primero, porque si uno mira a quién paga el impuesto al ingreso, 79% está exento. O sea, ya hay 79% de las personas que no tienen que mirar nada. Ya. Cero. Eso, a esos no. Y ese es un porcentaje importante de los chilenos. O sea, gran mayoría. 79% no cambia su propia declaración de impuestos, no va a tener que pagar más ni menos. Nada, exactamente. Entonces, después, mientras uno llega a los tramos más arriba, se empieza a poner la estructura de ingresos un poco más compleja, y cuando uno ya está en el 5, 3% de ingresos más altos, empiezan a aparecer personas que son dueñas de más de una empresa o de una cadena de empresas, y ahí es donde se empiezan a poner estas cosas un poquito más complejas, y son ellos los que efectivamente tienen contadores, abogados tributaristas, que arman esquemas tributarios que permiten manejar, de alguna forma, todas las distintas inversiones que tienen. Entonces, es ahí donde se concentra esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿era esta una medida necesaria, más allá de la discusión política que hemos visto florecer, desde el punto de vista estrictamente del análisis financiero, económico, ¿era necesario este paso por parte de la autoridad? Yo creo que eran necesarios algunos pasos, no sé si esta es la única salida posible, pero es una que simplifica en qué sentido. Chile adoptó la reforma tributaria algo que de verdad no existe en ninguna parte del mundo. Siempre uno dice, esto no hay en ninguna parte del mundo, y al final siempre algunos países no. Esto de verdad, todos los países tienen un sistema tributario general, y algunos especiales para algunos tipos de contribuyentes, eso es como el estándar, y uno quisiera tener idealmente, mientras menos, mejor, ¿no es cierto? La reforma tributaria hizo algo muy extraño, que es de tener dos regímenes tributarios generales en paralelo. Uno que se llamó atribuido, que es un sistema en el cual la empresa paga impuestos, y después el socio paga impuestos por sus ingresos, que en parte son las utilidades de la empresa, y se le reconoce lo que paga la empresa, lo que la empresa ya pagó, ¿no es cierto? Y paga por todas las utilidades de esa empresa que le corresponde, las haya retirado o no, ese es un sistema. Y el otro sistema es este que se ha llamado semi-integrado, en el cual la empresa paga impuestos por todas las utilidades, el socio paga solo por las utilidades retiradas, a diferencia del otro sistema, ¿no es cierto? Y cuando paga, se le reconoce lo que pagó la empresa, ya, pero no todo, se le reconoce solo 65%. Esos son los dos sistemas. Entonces, ¿qué cosa tiene eso de complejo? Si fuera solo uno de los dos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero independiente de eso, ¿qué es lo complicado? Para personas que tienen varias empresas, o que tienen empresas que son dueñas de empresas, tú tienes una sociedad de inversiones, y esa sociedad de inversiones invierte en otra empresa, y esa empresa invierte en otra empresa. Esta cosa se empieza a poner complicada, porque una empresa puede haber elegido el sistema semi-integrado, la empresa siguiente elige el de atribuido, y la subsiguiente el semi-integrado. ¿Y cómo conversa este flujo de utilidades cuando va pagando dividendo de empresa a empresa? No es obvio cómo se resuelve. Ya, eso es lo que, o sea, suponiendo en un sistema de cascadas legal y legítimo, Exactamente. Tú habrías tenido... Empresas de verdad, ni siquiera hablar de empresas de papel. Una cascada de verdad, habría tenido estos problemas, porque puede ser que para una empresa eliges uno, y para el otro otro. Ahora... Es que ese es un problema, y el otro que tiene es que distintos socios les puede convenir un sistema distinto. Dependiendo de sus ingresos, participación, cuántos sacan de utilidad... O sea, nosotros tres tenemos una sociedad, tenemos un tercio, un tercio, un tercio, y tenemos que elegir cuál elegimos, si atribuido o semi-integrado. Y dependiendo de los otros ingresos que tenga cada uno, a los tres nos pueden convenir cosas distintas. Y por eso se dice que esto era confuso. Ahora, Claudio, si lo comprendo bien, el de renta atribuida era el que prefería el ministro Arenas, digamos, como se plantea la reforma. Así es, la reforma que ingresó a la Cámara de Diputados tenía solo ese sistema. Lo que quería hacer el gobierno era este atribuido. Así es. Y lo que quería quienes se oponen, o quienes piensan que tienen una mirada distinta respecto a cuánto se tiene que pagar de impuestos, cuán importante es la acción estatal, qué sé yo, ellos querían, o ese grupo prefería, el otro sistema que era integrado. Porque lo que tú dices es muy importante, donde uno paga impuestos, pero, haciéndolo muy sencillo, también deduce de sus impuestos aquello que no retira, sino que reinvierte. Exactamente. Y por eso quedaron los dos juntos, porque en las negociaciones, en el fondo, alguien dijo ya, ¿sabes qué? Vamos con el presunto que quieren ustedes, pero sumemos el semi-integrado que queremos nosotros, porque queremos que se nos den cuenta de lo que vamos a pagar, aquello que no retiremos y reinvertamos. Sí, es correcto con un matiz que resultó no ser tan matiz, que es que en esa petición se pasó a semi-integrado, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. Una es, tú tienes una empresa y las utilidades de esa empresa, yo te las atribuyo a ti, las retires o no, y tú pagas impuesto por esas utilidades, y no me importa si las sacaste o no. Entonces, eso es atribuido. Ya. ¿Ok? Sí. Lo otro es que yo solamente le sumo a tus ingresos las utilidades que retiraste, y las que no retiraste, no te las considero para tu impuesto personal. ¿Ok? Pero reconozco lo que la empresa pagó. Eso todavía es completamente integrado, pero no es atribuido. Perfecto. ¿Ok? Y lo que se hizo es un híbrido, en lo cual, en el cual se mantuvo una parte del integrado. Entonces, tú ahora retiras utilidades, yo te las sumo a tus ingresos, pero ya no te reconozco 100% de lo que pagó la empresa, sino que te reconozco 65% de lo que pagó la empresa. Y eso es algo que nadie había pedido. Eso salió de la cocina de alguna razón que nadie sabe hasta el día de hoy. Ya. Y así es como se llega a esto, y lo que dice ahora el ministro es que entonces vamos a tener que simplificar este sistema. Y reiteramos, esto no corre para el 79%, que de acuerdo a su ingreso no tiene que estarse preocupando de empresas cascadas, ni de lo que reinvierten, ni de qué gastan. Y para todos los trabajadores que son solo dependientes, tampoco. Porque tu sueldo, tu empleador te descuenta tus impuestos, tú recibes tu sueldo líquido y ya, no hay nada más que hacer. Ahora, en lo que sí nos importa a todos, perdón Mauricio, para tratar de no perder el hilo de una cuestión que es súper complicada, en lo que sí nos importa a todos es cuánto se paga de impuestos. Así es. Y lo que ha dicho Valdés es, aquí vamos a discutir cómo simplificar, pero no vamos a discutir en el fondo cuánto se va a pagar. ¿O no? ¿Las tasas van a seguir iguales? ¿O tú crees que...? Eso es lo que dice Valdés, ¿Dónde las tasas van a seguir iguales? Porque las tasas sí subieron, integrado o no integrado, subieron. Por supuesto, las tasas de las empresas eran de 20% de las utilidades, en el atribuido subió a 25%, en el semaintegrado a 27%. Entonces sí se subieron las tasas de las empresas. Los de las personas quedaron igual. Ahora, al final, en el atribuido, la única tasa que importa es la de la persona, no la de la empresa. ¿No es cierto? O sea, si tú, por ejemplo, tú personalmente estás en la tasa del 20% y ahora tu empresa antes pagaba 20%, tú retirabas tus utilidades, la empresa ya pagó 20%, tú tenías que pagar 20% y quedabas en cero. ¿No es cierto? No tenías ni que pagar ni que te devolvían plata. Ahora, si tú estuvieras completamente en el sistema atribuido, supongo que sigues en la tasa del 20%, tu empresa va a pagar 25%. Cuando tú pagas tus impuestos, tú estás en la tasa del 20%. Te van a devolver el 5%. Entonces, la tasa que tú sigues pagando sigue siendo el 20%. Si estás atribuido, si estás atribuido. Entonces, para un sistema atribuido, la tasa de la empresa es irrelevante. Es solo una retención. Es como el 10% que te retienen de las boletas de honorario. Yo te podría retener 15%, te podría retener 20%, pero al final, si te retuve de más, te lo devuelvo. Es exactamente igual cuando es atribuido. Ya. Ahora, cuando uno conversa con los parlamentarios de todo esto y esta misma semana, con algunos de ellos al menos, están todos bastante confundidos igual, porque claro, vamos a ver qué es lo que llega finalmente al Congreso, más allá de este punto de prensa que entregaba el Ministro de Hacienda el otro día. ¿Cuánto podría cambiar todo esto en la discusión parlamentaria de nuevo? ¿Y cuánto afecta en definitiva la decisión de inversión, lo que está pensando hoy día el pequeño empresario o el mediano empresario, respecto de todo lo que ha ocurrido con esta reforma tributaria en su conjunto? Yo estoy de acuerdo que ya vivimos la experiencia de la reforma pasada, de que salió algo muy distinto de lo que entró, en algunas cosas mejor, en otras cosas mucho peor, y uno tiene, a mí me parece esa pregunta súper legítima, más allá de que el Ministro diga esta discusión está acotada a esto, no sabemos si una vez que está en el Congreso va a surgir una cocina dos con galletitas de nuevo y vamos a tener otro camello distinto, no sabemos, de verdad no tengo ningún prejuicio ni a favor ni en contra de que pueda pasar porque no lo sé. Claro, porque uno empieza a escuchar algunas voces de decir, bueno, aprovechemos de discutir la carga, aprovechemos de discutir, el Ministro hasta ahora ha sido claro en decir, las tasas no se discuten. Y se ha dicho también de que esto pretende cerrarse ahora, digamos, o sea, no vamos a seguir el próximo año y el siguiente discutiendo respecto de tributos. Por supuesto, ahora, yo estoy de acuerdo en que sería bueno cerrarlo de una vez, así todo, me alegro que se haya abierto esto, porque es mejor en este caso ponerse el parche antes de la herida, la herida quedó, no es chica, la discutimos en su momento aquí mismo, y es mejor hacerlo ahora a esperar el año 2017 cuando esto entre en operación y no hubiéramos encontrado con el problema de que estos dos sistemas no conversan, no conversan fácil, la contabilidad se hace complicada, la fiscalización de impuestos internos se hace muy compleja en el sistema que se había aprobado, entonces, mejor hacerlo ahora antes de que entre en operación y ahí tengamos que arreglarlo. Sí, porque además estamos hablando para el 2017, o sea, o sea, eso con la simplificación respecto a si va a salir como lo plantea Valdez o no, ya eso está en el ámbito de la especulación, digamos, de la discusión política. Es cierto que los parlamentarios no tienen en estricto rigor atribuciones en materia de gasto y de ingreso, entonces en estricto rigor los parlamentarios solos no podrían, pero la vez pasada tampoco y ocurrió, digamos. Por eso está la cocina. Por supuesto, exactamente. Pero una pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer cuando pides que te bajen las tasas? O sea, ¿qué es lo que está defendiendo en última línea Valdez cuando dice no se tocan las tasas? Yo creo que está defendiendo la recaudación. Si tú bajas las tasas esto va a recaudar menos de lo que se pronosticó, que yo creo que ya va a recaudar menos de lo que se pronosticó. ¿Por qué crees que se va a recaudar menos? Por dos razones. Uno, la economía está creciendo menos que los supuestos de crecimiento que se hicieron para esto. Ahora está bien, eso puede ser más de corto plazo, más de largo plazo, no sé, no soy macroeconomista. Pero sí, esta reforma dejó espacios de ilusión importantes que hacen que se vaya a recaudar menos. Perdón, ¿más grandes que los que existían? En algunas áreas sí. Un ejemplo, en este país había un sistema varios, había tres sistemas para las pymes que al final lograban que mucha gente se disfrazara de pymes y pagara menos de lo que debía pagar. Y lo que uno quiere de un sistema de las pymes es simplificarles la vida a las pymes, pero no que los dueños paguen menos de lo que les corresponde. O sea, aquí lo que importa es el dueño de la pymes y no la pymes en sí misma. Estamos medio obsesionados con las pymes como una cosa del Olimpo que hay que cuidar. Claro, es que las ocupan por lavado y en enfocado. Por supuesto, pero al final lo que importa son los dueños. O sea, si Bill Gates tiene 1.800 pymes debería pagar lo mismo que ese dueño de dos Microsoft o de un Microsoft. Lo que importa son todos los ingresos de Bill Gates. Me da lo mismo si tiene una empresa grande o la dividió en 1.800 chicas. En Chile eso no es verdad y sí conviene dividirse en 1.800 chicas o no puede o conviene disfrazarse de pymes aunque no sea pymes. ¿Y ahora también? Claro, ahora también y ahora más que antes porque antes habían topes y esos topes por ejemplo para el mecanismo que se llama 14TER que ya existía de antes y que perduró ese tenía un tope de 220 millones. O sea, tú te podías acoger ese sistema si eras una empresa que vendía al año 220 millones. Ese tope hoy día después de la reforma es de 1.200 millones de pesos. Entonces, ese es un espacio para disfrazarse de pymes mucho más. Yo antes me podía disfrazar de pymes y hasta 220 millones los podía esconder en una pymes. Ahora puedo esconder 1.200 millones. O sea, aquí tributariamente se hizo un salto enorme en que cuando uno mira la distribución de las empresas en Chile para efectos tributarios después de la reforma 98,4% de las empresas en Chile hoy día son pymes. esos son los datos de haber, es el resultado de haber levantado ese tope. Y cuando uno mira las pymes en Chile por supuesto hay muchas pymes de verdad que sin duda generan empleo y tienen cuentas apretadas no hay ninguna objeción a eso al revés de un mérito. Pero de nuevo lo que importa son los dueños de esas pymes y cuando uno mira hay un número importante de empresas que son de papel que son pymes y uno mira las direcciones de esas pymes la cantidad de pymes que hay en Las Condes y Vitacura en este país es enorme no se condice con lo que uno ve en las calles no se condice con lo que cuesta la rienda en Vitacura no se condice con lo que uno ve en Vitacura y Las Condes no se ven tantas pymes ya pues Claudio Agostini ahí deja planteado entonces súper interesante el punto de las pymes y quizás un poquitito más claro a quién están afectando directamente estas simplificaciones que plantea el ministro Valdés yo te iba a preguntar del Joan pero lo vamos a tener que dejar para otra entrevista gracias Claudio buenas tardes chao un gusto pase Agosto ahorrando desde la nube